¿Se puede ganar Mortal Kombat sin ver? Ok, pibes, como ustedes saben, Kenchi perdió la vista por culpa de la pinche Melina. Nah, mentira. A esa mamacita rica, chula, linda, bella, guapa, hermosa, preciosa, divina, esplendida. A ella se le perdona cualquier cosa. Uy, pero de paso le hago un hijo. ¡Ay, mi Dios, qué pedazo! Bueno, con bolsa. Pero bueno, el día de hoy voy a jugar con Kenchi de Mortal Kombat, pero sin ver. Lamentablemente, no pude comunicarme con Melina para que me arrancara los ojos. Bueno, es una princesa, bro, no contesta a los mensajes, así que se le entiende, no pasa nada. Debe estar ocupada gobernando el Lord War. Y para eso, lo primero que voy a hacer es aprenderme a grabarme algunos combos de Kenchi y ponerlos a prueba. Y después de todo eso, solo me quedaría confiar en mis oídos. ¿Podría pasarme una torre así? Vamos a averiguarlo. Me sirve. Concha a tu madre, quien se acaba de suscribir. Gracias, chigo. No puedo leer tu nombre ahora, perdóname, que estoy ciego. Ok. Estoy ciego. Ay, carajo, no conecté el mando, qué pendejo. ¿Dónde está el mando? No veo ningún carajo, de verdad, hijo. A ver, dame un minuto. Vamos a buscar el mando. Ok. Tengo el mando aquí. Y tampoco he abierto el juego, así que soy un subnormal. Perdóname, chicos. Ahorita vamos a abrir el juego. Ya pides muy bien. Acabo de entrar al Mortal Kombat. Tengo mi venda todo listo, pero lo primero que voy a hacer, como les dije, es aprender un poco de los combos. Porque de verdad te juro, escuché que Kenchi es buena clase, pero no tengo ni idea de cómo usarlo. Kenchi es uno de mis personajes favoritos, porque yo me acuerdo que me lo gané en el juego de Mobile, bro. Pero, o sea, en sus tiempos, cuando era God, uf, qué buenos recuerdos. Ok, Kenchi, así se camina, así te agachas, así te burlas, así saltas. Y bueno, combos. Man, de verdad te juro que el menú está tan cambiado que no lo entiendo mucho. Acá están los combos, ¿verdad? Ok. Bueno, chicos, voy a probar unos combos a las ciegas. Vamos a ver qué tal me va. Primer combo que me acuerdo era Triángulo Cuadrado. Triángulo Cuadrado. Y el otro combo, si no me equivoco, era así. No, no me sale nada, man. ¿Qué coño? No veo nada. A ver, espera. ¿Le estoy haciendo daño? Si quiera. Si no. A ver, espera. Ok. Ok, no me acuerdo lo combo ya. Puta madre, esto va a tomar un rato, hijo. Esto va a tomar un rato. Este es X, este es A y este es B. Triángulo, cuadrado, círculo, X. Me acuerdo bien. Ok. Entonces, para hacerlo combo, me acerco. Ok. Lo tengo bien. Otro combo. Ya, ok, ok. Ahora poderes. Vamos a probar. Ahí está, ahí está. Me da. Uy, qué bueno. Ok. Chicos, creo que lo tengo. Creo que lo tengo. Si no, en todo caso que no lo tenga, tengo el lubricante aquí. No pasa nada. Vamos a hacer una torre chica. Pero no tan chica. Quiero hacer una de 10. ¿Qué te parece? 10 oponentes. Y tenemos a Syrax, que es un buen main. Que haya escuchado, un buen main cameo. Dificultad. Media, hijo. No me juzgues. No soy experto. No soy Trigar. Respeto a todos esos pides, pero yo no soy Trigar. Vamos a darle. Confía en Cento. Confía en Cento, bro. Vamos a poner pausa primero. No sé si se ve a man, pero no puedo ver nada, de verdad, te juro. En todo caso, me pongo esto más. Uy, ahí ya no se ve nada, ¿sí o no? Ahí no veo nada, hijo. Ahí no veo nada. ¿Ves mis ojos? No ves nada, ¿sí o no? Vamos a ver. Ok. Tengo miedo. Estoy... No sé qué va a pasar, hijo. Ok. Escucho una espada. Ok. ¡Anda, perra! ¡Anda! ¡Anda, hijo! Espadeando en los copos normales. ¡Ah! ¡Atrá! ¿Dónde están? Ya, escucho. Está a la izquierda que sepa. Le estoy pegando. Vamos a hacer el poder. Ahí está, ahí está. ¡Oh, ahí está! Está a la izquierda, creo. Está a la izquierda. Me quedó, me quedó. Me agarró, creo. ¡No! ¡Mira a este! ¡Puta! ¡Puta, qué es el nivel que está haciendo, hijo! ¡Ya, ya! ¡Dios mío! Por favor, dime que está bien de vida. Dime que está bien de vida. Voy a presionar un gatillo por hacerle este. Si es que estoy bajo de vida. ¡No! ¡Está bien de vida! ¡Está bien de vida! ¡No le puedo hacer nada! ¿Venés? ¡Wey! ¡De qué he hecho y sento! ¡Sí! ¡Hijo! ¡Qué tal es que se te vencino! ¡Atrá, perra! ¡Atrá, atrás! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy bajo de vida, man! ¡He hecho un fatal loss! ¡Lo agarré! ¡Dime que lo agarré! ¡Lo agarré! ¡Qué bien! ¡Ok, ok! ¡Ya, ya! ¡Cero agarré! ¡Cero agarré! ¡Dime que gané! ¡Dime que gané! ¡Ey! ¡Sí! ¿Cómo lo he hecho? A ver, perra. ¡Puta madre! ¿Qué puedo ver, hijo? ¡Ok, chicos! Un poco de trampa para el fatality. Vamos a ver. Vamos a ver si lo hago, chicos. Atrás, abajo, abajo. Atrás, abajo, abajo. Triángulo, ok. ¿Salió? No, no salió. ¡Sí salió! ¡Salió! ¡Gol! Mal te juro, no sé. Decía cerca. Me acuerdo. Ok, esto lo vamos a censurar, obviamente, porque a tío YouTube no le gusta. Si no, lo meto a rendar en la pelota con la censura. YouTube era bait. Ya, no sé con quién voy a pelear. Eso es lo peor. No sé con quién voy a pelear. Ok. Ese Kenshi. El otro quiere. No sé. Eso es Kenshi. Es Kenshi. Es Kenshi. Ok, ok. Ok, es Kenshi. Estoy seguro que es Kenshi. Oh, man. Estoy a la izquierda. ¡Ese es lo peor! Que no sé cuál de estos Kenshi soy. ¡Atrá! 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 ¡Cambio! ¿Eh? Puta, me está partiendo el culo. Dime que yo he hecho la de Fatalot. Dime que yo he hecho Fatalot. ¿Escuché a Zyrat? Sí. Le he hecho, le he hecho. Ok, pero soy. ¿Ganamos? ¡No, no! ¡No! ¡Creo que perdíbo! ¡Creo que perdíbo! ¡Perdíbo! 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 ¡Qué huevada! ¿Final round? ¿Cómo? ¡Ah! 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 Ok, ok. Me cubro. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Me está partiendo el culo! ¡Me ayuda! Me está partiendo el culo. 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 No se desistó, bro. Ya no es el gol, soy. Estoy a la izquierda, estoy a la izquierda. Espero que sí. ¡No, no, no! ¡Cuché, para! ¡Para! ¡Sí! ¡No, no! ¡Tiene patolo! ¡Ah! ¡Pero, peta, madero! ¡Andate a la colcha de tu putisiva! ¡Puta, madre! ¡Me vas a destruir a YouTube! ¡Pero comido! ¡No! ¡Cúbrese, cuérese! ¡Cuché! ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Choco, bro! ¡Choco, bro! ¡Ya no sé cuál soy el del hielo, bro! ¡No! ¿Perdí? 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 ¡Oh, Dios! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor! ¡Dime que ganamos! ¡Dime que ganamos! ¿Gané o no? ¿Gané o no? ¿Gané? Bueno, no voy a ver... Bueno, no voy a darle X Creo que perdí, bro Creo que perdí Vamos a quitar la venda un rato, chicos ¿Va? ¿Perdí? ¡Puta madre! No sé si perdí ¡Gané, gané, gané! ¡Ganamos! ¡Ganamos, hijo! ¡Qué fue! Poquita más grande, papá ¡Qué grande, hijo! Soy un crack Soy un crack, hijo Soy un crack ¡Uy! ¡No, en lo completo no va a salir el random! ¡No, en lo completo no va a salir el random! ¡No, escucho un tío! ¡Qué to' es! ¡Oh, me da mal de culo! ¡Es Shaka! ¡Me va a partir con Kete! Ok ¡No! ¡Sí! ¡Van a trap! ¡Puta! ¡Cómo se hace ese joder! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está tu joder! ¡Ganamos! Ok No sé con quién voy a pelear A ver Vamos a escuchar Y ese es mi combo el Kenji ¡Suchero! ¡No, su chero, no! ¡Suchero, no! ¡Suchero, atá, hijo! ¡Atá! ¡Atá, hijo! ¡Ahí está! ¡No, man! ¡Me congeló! ¡Me congeló! ¡Uy, uy! ¡Está en la izquierda! ¡Está en la izquierda! ¡Sí, sí! ¡Está en la izquierda! ¡No! ¡Está en la izquierda! ¡Ok! ¡Está en la izquierda! ¡Todo eso, hijo! ¡No, hijo! ¡No, no, man! ¡Me sacó volando, creo! ¡No, man! ¡Me congeló! ¡Uy! Creo que me hizo daño crítico ¡No, hijo! ¡No, hijo! ¡No, hijo! ¡No sé qué está pasando! ¡No sé qué está pasando! ¡Estoy a la izquierda! ¡Si no me equivoco! ¡Está en la izquierda! ¡No, mam! ¡Me está partidito! ¡Me está partidito! Tengo que tener buena vida, no puedo ser patar lot Ahora sí, ahora sí, patar lot ¡Tengo la sombra de la belga! Le gano, le gano, le tengo que ganar Le tengo que ganar Porque mi mamá también estaba en el... ¡Ganamos! ¡Ganamos, hijo! En dificultad media, obviamente, porque en difícil me parte la chota Me partí el culo, está a la izquierda Me partí el culo, me partí a mí ¡No, no, parachi! No sé dónde estás, yo estoy a la izquierda, yo estoy a la izquierda Eso es lo que sé Ya, él está a la derecha, yo estoy a la izquierda Ya, pero no sé dónde estoy, esa es la cosa Puta, seguimos volándolo ¡No, no, no, parachi! ¡Al carajo! ¡Ven aquí! ¡No, no, no! ¡Fáltalo, fáltalo! ¡No me digas que perdí! ¡No, no, no, perdí! ¡Ya te cagate! ¡Shao, aquí! ¡Ya te cagate! ¡Perdí! ¡Ech, acab... ¡Paca, puta! ¡No, parachi! ¡Ganik, ganik! ¡Chuegos del capítulo! ¡Futa que tal! ¡En sí, de vecino! Ok, ok, atrás, abajo ¡Abajo! Ni tú te la crees Espera, mata acá a la cámara Ni tú te la crees, hijo Ni tú te la crees No sé quién es Y a ver, me voy a adivinar Eres Reiko, ¿verdad? Reiko, eres tú Ya está a la derecha, Reiko, creo Si es Reiko Chévere Ok, no se ocupó Le gané Estamos en el número 8, creo, si no me equivoco ¡Eh, Yoni! Hola, Yoni No pegarías un ciego, ¿verdad? O sí Uy, man, no pegue Uy, me está a parte del culo Ya, man, que sepa Estoy de la izquierda Sí, estoy a la derecha, digo Mete a la mierda, hijo Mío What's up, hijo No se escucha Ok, me acerco Atrás, abajo Como no sale Fatality Así no era Y ahora Que sepa Si mis cálculos son correctos Este es el final Ya perdería No sé dónde estoy, man Man, de verdad ¿Qué mierda está pasando? No sé No sé qué mierda está pasando ¿Qué le queda? No, no, no Ah, sí, 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 sí Pensé que no había salido Gané Uy, qué buena, qué buena Yo pensé que iba a quedar vivo Todavía Ya estoy a la derecha No, man, me está a parte del culo No, me está a parte del culo, me está a parte del culo Man, te juro que no entiendo nada Está bien driver el pie Está decidido a ganar Sigo así Es hora de machucar Pires Potencia a lo rato Ya está a la derecha Ya no sé dónde estoy Creo que está ahí la esquina Que no sé De verdad No, perdí, perdí Ahora sí perdí Estoy seguro que perdí 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 Perdí, bro ¿Quién es? Oh, no ¿Quién era este entonces? What the fuck Esta no es la pelea final Dios mío Tengo miedo No sé quién era, bro Pero ganamos No sé quién era Este es el final Este es el final Recién Este es el final Este es el final No, man, no, man Ese man se puse Sí, espere, man Párese No, man, no, man No, perdí 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 Perdí, man Sí ¡Háganle! Creo que ven él No, perdí, perdí, perdí Puta madre Qué mamá Qué mamá Qué mamá Porque Chanzun Chupa la, bro Man En todas las líneas temporales Siempre vas a ser un cagón Ok, ok Estoy listo A todo mi Chanzun de mierda Estoy listo, man Parece un polo Ya también copió mi habilidad Me taparé el culo Ya creo que está a la izquierda No, todavía yo estoy a la izquierda Dime que le gane, man Dime que le gane Oh, man Sí le gane Eso creo Me taparé el culo No, man ¿Dónde estoy, man? Estoy a la izquierda Sí, estoy a la izquierda No, no Yo estoy a la izquierda ¡Vete a la mierda! ¡Ya te subí la mierda! ¡Ven en su pantalón de mierda! ¡Suscribete! ¡Plus! ¡Vete! ¡Vete a la mierda! ¡Estoy seguro de que no hagamos! ¡Estoy seguro, estoy seguro! ¡Por favor, por favor! Liu Kang, Liu Kang ¡Mapi hermoso, chulo! ¡Gaddi, gaddi ¡Gaddi, gaddi! ¡Gaddi,是什麼! ¡Gaddi, carajo! Chupa la Jetsu de la mierda Este auto pelado de gratos flaco De nutrimiento de mierda Que puto Que puto man Que puto Quiero ver esto chicos, quiero ver con mi propio Como se anda la mierda No, pero, pero, y ahora escuchamos Seguente Seguente Bravo hijo, bravo, bravo Al fin Ahora si, es hora de ver el final Uy mi sojo bro Están hechos pijanosos Pero el agente especial Jackson Hijo, hijo, hijo Man, literal Se puede ganar Que se puede, pero te parten el orto Y necesitas lubricante Mucho lubricante Vamos a ver, derrotas 4, me han quitado 5000 puntos Victoria es 10, Diddy de 10 hijo Entonces para responder tu pregunta Se puede ganar Como Kenji Estando bien ciego Si Pero Necesita lubricante Mucho lubricante Y Mucha fuerza de voluntad No voy a volver a repetir esta mierda 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 No voy a repetir esta mierda No voy a repetir esta mierda No voy a repetir esta mierda